ñañas y ñaños queridos familia querida bienvenidos a un nuevo programa de la movida este podcast que tiene la particularidad de trasladarse y de moverse hacia donde están las historias extraordinarias y los personajes extraordinarios y este podcast no es otra cosa que la continuación del último que vimos esa charla maravillosa humana y profunda con el querido jaime iván caviedes y porque es una continuación es algo de lo que les voy a contar en un momentito bienvenidos a la movida la movida con david romero señoras y señores familia querida nos encontramos hoy en el cetad renacer el cetad que no es otra cosa que estos centros en los que las personas acuden en busca de un tratamiento por tener una adicción al alcohol u otras drogas y es muy grato para mí encontrarme aquí esta noche en un podcast diferente pero necesario absolutamente necesario para la sociedad ecuatoriana así que saludo esta noche a cada una de las personas que están acá y quiero empezar con elías tu nombre es elías tu apellido cuál es bienvenido a la movida buenas noches mi nombre es elías mi apellido de chica y ok de dónde eres elías yo soy de gualaceo de gualaceo elías mira te quiero contar una cosa muy muy especial para mí la razón fundamental por la que yo estoy hoy aquí es porque yo vi un vídeo en las redes de cetad renacer y de jaime iván cavies en donde tú dabas un testimonio donde tú contabas un poquito de una experiencia que a mí me pareció maravillosa porque además a jaime iván cavies normalmente está en él está en boca de la prensa no es cierto y muchas veces a juzgarlo sin realmente saber cuáles son las acciones positivas que él realiza y es una cosa muy bonita porque tú decías en el vídeo este sitio el cetad renacer es un sitio mágico decías tú no es cierto y decías en mí no creía nadie yo había pasado por muchos centros de rehabilitación no hasta que un día entró el flaco jaime iván cavies y me dijo mirándome a los ojos yo confío en vos como fue ese momento como ocurrió ese momento si lo puedes recordar y justamente estábamos en sala de terapia estábamos compartiendo y era el momento que me tocaba a mí compartir entonces yo me paré y comenzaba a decir lo que siento lo que pienso y lo que en aquel momento era como hasta cierto punto me detenía era el hecho de que yo quería recuperarme pero no sabía cómo no sabía qué es lo que tenía que hacer no sabía qué es lo que tenía que pensar ni decir para recuperar entonces yo comencé a decir justamente que en aquel momento yo quería recuperarme pero no sabía cómo hacerlo cuando de repente estaba parado jaime iván justo en la entradita a la sala de terapia y él había estado escuchando mi compartir y él me interrumpió y me dice aunque vos no creas en vos yo creo en vos y fue algo gratificante para mí no que tal vez el hecho de que yo no creía en mí y alguien más me ven y me lo diga me hacía sentir como que era el empujoncito que yo necesitaba como para tomar esa decisión y coger el valor suficiente como para decir si él cree en mí yo yo lo puedo hacer lo voy a hacer entonces puedo decir que fue uno de los momentos en los cuales comenzó el proceso de recuperación el proceso de volver a creer en mí si alguien de afuera confía en mí porque yo no puedo confiar en mí mismo entonces fue el punto de partida para seguir compartiendo lo que yo sentía lo que yo pensaba incluso decir la recuperación para mí ya no es una opción para mí es una necesidad se convirtió en una necesidad la recuperación en mí entonces fue el punto de partida para yo comenzar a retomar las riendas de mi vida y justamente seguir buscando ayuda en las personas correctas se puede decir que de alguna manera tú le debes tu recuperación a jaime iván cabides hasta cierto punto sí porque es el cúmulo de personas de lugares y de momentos jaime iván estuvo en el momento exacto en el cual me dijo las palabras correctas y necesarias en aquel momento y luego fueron ocurriendo circunstancias momentos y lugares al igual que me fue poniendo a más personas a más personas y luego se convirtió en un conjunto que terminaron convirtiéndose mi familia yo aquí tengo compañeros tengo amigos y los considero a todos familia porque yo sé que con ellos puedo contar no sólo las buenas para festejar sino también en los peores momentos en los cuales yo necesito lamentarme también o también desahogarme o si es que necesito llorar yo sé que cuento con ellos y el hecho es que van más allá de las palabras porque muchos dicen vamos a estar con vos en las malas o en las peores y se quedan allí pero a mí me lo han demostrado con acciones a veces elías estas cosas están vinculadas con los afectos y a veces las personas encuentran en este lugar una familia a ti te hizo falta una familia yo la tuve todo el tiempo presente conmigo pero yo sentía que no encajado porque pensaba diferente tenía comportamientos diferentes a ellos y me sentía extraño en mi propia casa sentía que como que no era parte entonces eso fue el motivo por el cual a lo largo de mi vida fui compartiendo o encajando por así decirlo con más propiedad de encajando en lugares con personas que en aquel momento pensaba que eran las correctas pero luego me terminé dando cuenta de que eran solamente personas que aparentaban comprenderme o que aparentaban que me iban a dar una mano cuando en realidad lo único que hacían era como aprobar lo que yo decía lo que yo sentía o lo que yo pensaba pero no para sacarme de ese estado de ánimo o para salir o para trascender del momento que estaba atravesando a qué edad empezó el consumo en tu vida el consumo de mi vida comenzó a los 13 años 13 años serás un niño por qué como no me sentía parte de nada sentía que no encajaba en ningún lugar busqué personas para para encajar para sentirme que ahí valía que ahí era importante pasó algo en tu niñez que te marcó profundamente si fueron una cadena de eventos fueron cosas que en aquel momento renegué y pensaba que eso no me podía suceder a mí no yo comencé a renegar de todo en sí de la vida en mi vida hubieron abusos sexuales subieron bullying hubieron discriminaciones hacia mí entonces para yo tapar ese niño herido que llevaba dentro me junté con personas que aparentaban ser fuertes y como yo muy dentro de mí me sentía débil busqué a una persona fuerte para que me proteja y a lo largo del tiempo con el pasar de los años yo terminé convirtiéndome en una de ellas eso es lo que en el fondo trata trataba de ocultar con el consumo de sustancias evadir mi realidad mucha gente debe de haberte juzgado en la vida por el consumo por las acciones incorrectas pero quizás a ti también de alguna manera la sociedad te falló y tú llevabas un niño herido como acabas de decir justamente es algo que que es difícil a veces sobrellevar el hecho de que es fácil juzgar porque yo considero que la salida de un cobarde o de una persona que simplemente no tiene nada que ofrecer porque si tuviera algo de comprensión hacia la otra persona no le juzgaría por la acción sino tal vez le preguntaría a ella que te llevo a hacer eso o cuál es tu problema porque tu reacción o porque vives la vida de esa manera porque únicamente las personas se han enfocado en lo que en lo que es visible en las acciones cuál fue cuál fue el momento más dramático de tu vida el momento en que tú dijiste toque fondo qué fue digamos lo más dramático que ocurrió en tu vida por el consumo yo creo que son muchas cosas que han pasado en mi vida he estado en cárceles he estado en hospitales he estado en la calle he perdido familia perdí la confianza de mis padres me alejé de mis hijos por el mismo hecho del consumo muchos problemas legales crisis existenciales perdida en la carrera universitaria pero hubo un día en el que tú dijiste en el que tú hiciste clic tuviste un acto de conciencia y dijiste no más ¿recuerdas de ese día el día en que fuiste consciente y dijiste necesito ayuda? sí ¿cómo fue ese día? ¿cuál fue ese día y cómo fue? siéndole honesto yo me enteré de la fecha luego porque estaba en una burbuja en la cual estaba perdida la noción del tiempo y el espacio cuando yo consulté qué fecha llegué aquí me dijeron un 24 de diciembre entonces fueron horas antes cuando se me vino ese clic como dice usted o flash de sano juicio en un momento de desesperación llegué a la casa en la cual yo antes vivía con mi esposa y con mis hijos y ellos no puedo decir que me abandonaron sino a consecuencia de mis acciones y de mi estilo de vida ellos se fueron ¿no? o bueno yo los los obligué a que se vayan de mí porque yo era una amenaza en potencia para ellos regresé a la casa y abrí una biblia y en mi locura o en mi flash de sano juicio solo buscaba una parte en la biblia que diga Elías ya es hora de recuperarte o de dejarte de drogar leí varias páginas y no las encontré lo único que hice fue irme a la casa de mis papás golpearles la puerta y decirle mami ayúdame quiero recuperar mi mami me dijo es una decisión que yo no puedo tomar sola entonces me invitó a que pase justamente habían estado en la merienda o la cena navideña del 24 de diciembre con toda la familia reunidos de allí y yo me acerqué y me dijo dice dile a tu papá yo le dije y fue un golpe duro cuando mi papi me dijo hemos invertido tanto hemos gastado tanto en vos que yo pienso que ya no te vamos a pagar otro centro de rehabilitación sino ahora la ayuda será para tus hijos y fue el golpe un golpe devastador porque me sentí la peor basura del mundo de lo que yo tanto había renegado en la vida de que tal vez ellos se alejaron de mí que ellos tal vez me me marginaba no únicamente era parte de de mi mente ahí fue cuando realmente dije porque ellos no me están marginando ellos me están dando el resultado de lo que yo había venido haciendo durante todos estos años correcto yo dándoles la espalda a ellos y cuando ellos me lo dieron en parte mi ego decía no yo no me merezco esto pero la conciencia me decía es lo que te buscaste todo todo lo que te está pasando es lo que vos te buscaste claro ese fue el momento del click que decíamos y a raíz de ese momento se toma una decisión y a raíz de ese momento llegas a este lugar al que tú has descrito en ese bonito video como un lugar mágico el Zetat Renacer ¿por qué es un lugar mágico? para mí es algo mágico el hecho de volver a sentirme primeramente como persona sentirme humano nuevamente de ya no sobrevivir sino de vivir y no hablo de vivir por el simple hecho de que mi corazón late de que respiro por lo físico no sino por el hecho de sentir un abrazo el hecho de sentir vales mucho el hecho de saber de que si yo llego acá hay personas que me van a recibir y me van a decir hey Elías ¿cómo te va? que bien o un saludo como amigos eso es algo que yo siempre buscaba y yo pensaba que eso nunca iba a suceder y cuando llegué acá fue como encontré lo que siempre había buscado como dije anteriormente tengo amigos más que amigos son hermanos son compañeros es una familia para mí encontré todo lo que buscaba si si tengo algo malo o siento o me siento mal yo lo puedo decir libremente y sé que no me van a juzgar sino al contrario me van a comprender y me van a dar esa mano como para yo salir de ese estado de año y eso es lo más bonito que me puede pasar a mí en la vida y yo me alegro infinitamente de tu de tu presente y sé que tu futuro va a ser mejor aún y te agradezco por haber abierto tu corazón con nosotros a mí me llega mucho escucharte y aprendo mucho aprendo mucho te agradezco mucho Elías por tu testimonio y te deseo lo mejor Muchísimas gracias Y es momento de conversar con el director del CETAT Renacer con el doctor Rodal Calle Doctor para mí este es un podcast especial una conversación especial porque normalmente dice hagamos un podcast vamos a entrevistar a gente figuras públicas ¿no es cierto? pero no se trata de eso tampoco hay personas extraordinarias en este Ecuador que no necesariamente tienen siempre las luces y las pantallas y yo llegué acá por Jaime Iván Cabiedes por aquí en este sitio me ha dicho una cosa muy bonita en el podcast anterior le dije esta es como tu segunda casa me dijo estás equivocado es mi primera casa es una cosa muy bonita y acabamos de escuchar el testimonio de Elías que además es importante recalcar que tiene cuatro años y medio acá pero que ahora también ayuda a otras personas que cosa tan bonita doctor bienvenido a La Movida muy buenas noches gracias David por la invitación y contentos de tenerlos aquí en el CETAD de Renacer muchas gracias por venir ¿cómo nace la idea de este centro? ¿es una decisión personal motivada por qué? bueno es medio larga la historia de vida ¿no? primeramente yo tuve un problema ya con el consumo de alcohol drogas durante ya mismo 20 años y algo más aprendí a consumir alcohol a los 15 años más o menos a los 22 años ya estuve en un tratamiento cuando salgo del tratamiento me gustó me quedé me gustó ayudar a la gente me gustó dar mi experiencia mi vivencia y además que también tenía miedo y no sabía así como compartía Elías no sabía cómo era de recuperarme solo me quedé a ver qué es lo que pasa pasaron algunos años entré a la universidad a prepararme un poco más terminé la universidad en la carrera de psicología clínica trabajé en algunos centros de rehabilitación o CETAD que se llaman ahora y ya me casé tuve mis dos hijas trabajé en una clínica por aquí en Paute también y ocurrieron situaciones tal vez negativas hablemos así y de ahí he aprendido mucho que perdiendo se puede ganar pero eso no podemos ver cuando pasa sino con los años entonces esta casa este lugar a la final yo lo vi como pérdida porque tenía otra clínica en otro lugar y aquí empezamos de cero con mi esposa y el nombre no sabíamos cómo ponerle íbamos en el camino porque antes vivía en Cuenca y tenía que venir todo el tiempo acá empezamos con dos pacientes creo que todo en contra nuestro pero había la palabra renacer renacer volver a nacer volver a empezar comenzar de nuevo porque siempre ha sido mi historia de vida a lo menos con problemas económicos con quiebras económicas con situaciones adversas que tal vez creo que el mundo o la sociedad no está a favor de los adictos o de las personas que tenemos este problema pero estas barreras creo que nosotros si tenemos la capacidad de romperlas y salir adelante como ha sido elías y millones de alcohólicos o drogadictos que tienen este problema en salir adelante y creo que alguna vez hice un compromiso con Dios dije si tú me quitas esta obsesión o este problema del alcohol de las drogas te juro que yo me voy a dedicar a ayudar a los alcohólicos y drogadictos que bonito y ya tengo 20 años sirviendo ayudando compartiendo viviendo y disfrutando de la vida de una manera tan especial tan hermosa como decía hace rato me da nostalgia a veces escucharles a los adictos que llegan a cumplir sus sueños sus metas y algo hemos hecho por estas personas Dios te recompensa por haber cumplido tu promesa claro al final es un dharma que se siente algo tan lindo en el corazón que nos empuja a seguir en este trabajo porque también hay el otro lado de la moneda donde la gente se recae hablan mal no quieren rehabilitarse y comienzan a estigmatizar o a señalar a los centros de rehabilitación que ahí pasa esto lo otro pero es normal porque es un mecanismo de defensa para que no les vuelvan a internar correcto y me has dado la pauta para una pregunta que precisamente quería hacértela más adelante pero te la voy a hacer ahora el estigma que existe sobre el tema de los centros de tratamientos para personas con adicciones yo quisiera que aprovechemos este espacio para que tú de una manera clara y didáctica le puedas contar a la gente qué es lo que ocurre aquí es decir cómo se trata a una persona porque Elías lo ha dicho muy bonito desde lo afectivo yo encontré aquí una familia pero digamos en el plano más práctico qué es lo que se hace en un centro de tratamiento para personas con adicciones bueno primero llega tenemos todo un equipo multidisciplinario de médicos psiquiatras enfermeros nutricionistas terapeutas vivenciales terapeutas ocupacionales es un kit completo de trabajadores le van revisando cada profesional y como siempre decimos en la clínica en el CETAD el más importante es el recién llegado porque me recuerda que alguna vez yo estuve así no me puedo olvidar en donde yo estuve entonces eso dar la bienvenida a un nuevo paciente darle un abrazo y decirle te vamos a ayudar tranquilo todo va a estar bien creo que es el primer paso para empezar la rehabilitación pero debe ser duro por ejemplo cuando una persona entra en todo el tema este del síndrome de la abstinencia y todo eso debe ser muy difícil de manejar y sobrellevar claro hay personalidades y personalidades hay personas sumisas calladas agresivos de todo y yo pienso que el más fácil de tratar es el más agresivo el violento porque ese es el que más amor necesita es más fácil más bien el que es calladito y no pasa nada eso hay que preocuparse un poquito más el que dice que está todo muy bien entonces es como que algo está pasando ajá ajá y de las anécdotas usted debe tener aquí un millón de anécdotas doctor usted recuerda un par de anécdotas que a usted más allá de la figura del director del centro a usted como ser humano lo han marcado me pudiese compartir un par de anécdotas que usted nunca olvida de personas de situaciones que le han pasado a personas de aquí ahora que hablábamos de Iván alguna vez decíamos aquí porque un tío familiar de Iván que hace algunos años estuvo interno en la clínica que yo trabajaba me decía no queremos internarle a Iván queremos internarle a Iván y yo decía quisiera que venga acá y para darle terapia no le vamos a llevar a jugar fútbol entonces pasaron los años y no sé por qué Iván tuvo que venir acá y no sé ahora es un amigo es parte de la clínica jugamos hacemos deporte compartimos salimos a comer entonces es algo que en mi vida yo fui ídolo de Iván toda la vida el fútbol y que llegue acá es un milagro para mí no sé por qué llegó acá y tuvo que venir acá pero mira qué bonito él dice lo mismo que haber llegado a este lugar fue un milagro porque él lo ayudó Dios sabe porque pone a las personas en su momento y él dice que nadie lo conoce en la vida como usted y usted digamos lo ha ayudado mucho creo que eso es importante el hecho de de nosotros el problema incluso la palabra adicción viene de ah sin dicción que no podemos hablar o comunicar lo que nos está pasando porque hemos tenido un sinnúmero de cosas en la niñez en la adolescencia y no hemos podido tratarlas y es más a pesar de que estemos en un proceso de rehabilitación hay muchas cosas todavía que están inconclusas que no se están tratando bien por eso le llamamos un proceso de rehabilitación que eso es para toda la vida que vamos a seguir trabajando algunas cositas que nos faltan pero pienso que en estas anécdotas como Iván como muchas personas que han marcado yo creo que no hay una específica el hecho de saber que una persona llega a cumplir uno, dos, tres, cuatro cinco años se casan tienen hijos eso realmente es extraordinario por eso me gusta este trabajo y va a ser un trabajo para toda la vida sí Dios de fuerza como dicen sí, he querido claudicar muchas veces pero ¿por qué? es cansado es estresante a veces porque uno quisiera que todo el mundo se rehabilite a veces uno descuida la familia el hogar los hijos por estar ayudando entonces no es todo felicidad también hay situaciones adversas al dedicarse a este trabajo somos criticados tal vez por muchas personas que a lo mejor piensan que es lucro económico que hay no, no es así también ayudamos también damos becas no es solamente el lucro económico porque hay muchas personas que no tienen dinero para estar internas y no conocen realmente que hay una salida pero es es un trabajo como digo a veces cansado pero creo que Dios y los mismos amigos y compañeros nos dan las fuerzas para seguir que bien que bien doctor yo le agradezco muchísimo por su testimonio y que irónico lo que acaba de decir hacia el final es decir a veces uno descuida a su propia familia por tender una mano a otra persona pero quizás eso habla mucho de la nobleza que hay en este centro también yo le agradezco mucho por su tiempo por haber tenido la apertura digamos de poder ingresar acá y bueno y le deseo siempre el mejor muchas gracias David y bueno es momento de hablar con otra persona con Santiago Vega en este momento gracias David por invitarme a tu programa La Movida me siento muy dichoso de poder estar aquí presente compartiendo un rato contigo y con mis demás compañeros Santiago mira hemos conversado hace un ratito con Jaime Iván con Elías con el doctor y una de las cosas interesantes es como este tema que me decía Jaime Iván de la cadena de favores es decir hay un cantautor uruguayo que se llama Jorge Drexler y dice cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da no hay otra forma concierto ¿qué piensas tú? me parece algo muy interesante porque precisamente en este tema que tú tocas David todo vuelve al mismo punto donde inició a veces uno da siempre cosas buenas a lo mejor un consejo una sugerencia a alguna persona que en alguna etapa de su vida está necesitada de una palabra de aliento entonces el círculo pienso yo que se vuelve a cerrar porque a veces tú estás mal de cualquier forma sea emocional y tú compartes o hablas con esa persona y esa persona en gratitud te devuelve una palabra quizás no la misma quizás otra es la que Dios permite y pone en el corazón de él la cual tú necesitas en esos momentos exactamente ¿y cómo te sientes tú ahora de haber llegado a un día como una persona que necesitaba ese afecto esa ayuda ese soporte y ahora tú darlo ¿cómo te sientes? bueno primeramente yo le agradezco infinitamente a Dios porque me permitió llegar hay muchas personas que no llegan entonces claro yo recuerdo haber llegado como una persona sedienta sedienta de espíritu ¿no? de una palabra de afecto de una palabra de apoyo de cariño y Dios me bendijo porque precisamente ahora quizás de una u otra forma doy lo mismo que a mí me dieron ese apoyo ese cariño esa palabra de seguridad de impulso para que las personas sigan adelante para que se den cuenta que sí podemos salir de la adicción activa ¿la adicción activa? sí la adicción activa porque nosotros somos considerados adictos activos cuando estamos consumiendo entonces cuando nosotros dejamos de consumir ya no estamos en actividad ¿pero se sigue siendo adicto? sí se sigue siendo adicto nosotros desarrollamos algo quizás psicológicamente que dependemos de algo entonces nosotros la diferencia de el antes y el ahora es que aparte de no consumir hacemos lo posible e intentamos cambiar nuestros defectos de carácter aquellos que nos llevaron a consumir ¿hay algo que provocó en ti ese vacío del que acabas de hacer referencia? sí David en realidad es un cúmulo de situaciones ¿no? pero recuerdo que la que más me marcó fue cuando mis papás viajaron al extranjero recuerdo cuando yo tenía aproximadamente cinco años y mis papás migraron precisamente fue para darnos un mejor futuro un mejor futuro a veces te arruinan el futuro es una ironía enorme ajá sí pero bueno no los juzgo quizás antes sí antes sí muy resentido con ellos a lo mejor dolido pensaba yo que me dejaron para el dinero era un niño tenía cinco años y no entendía que ellos viajaron para darme quizás o intentar darme un estilo de vida diferente entonces en ese momento fue cuando yo siento y pienso que mi ser se fracturó porque de pasar a tener el cariño la atención de mis papás un día ya no estuvieron yo me crié con mi abuelita entonces ahí yo siento y a veces hago referencia que esa burbuja de cristal en la cual yo me encontraba cuando estaba con mi papá y mi mamá se rompió yo me sentí desprotegido claro que yo empecé a vivir con mis abuelitos tanto un tiempo paternos después de otro tiempo con mis abuelitos maternos y les agradezco mucho pero sin duda alguna desde mi concepción no hay amor como el de tu padre y el de tu madre pero el consumo detona años después eso ocurre perfecto a que edad empezó bueno mi primera copa de alcohol recuerdo que me tomé a escondidas así en una fiesta familiar así a escondidas como a los 12 13 años aproximadamente pero ya se vuelve más grave cuando yo tenía 17 años ahí prácticamente fue el acabose de mi vida empecé a consumir alcohol y otras drogas hasta el punto en el cual mis papás ya que regresaron después ya ellos regresaron acá y ellos tomaron la decisión de internarme hubo un tiempo que yo soy muy apegado a mi mamá y hubo un tiempo en que mi mamá me dijo mijo yo sé que tú necesitas ayuda y yo solo le agaché la cabeza y me cayeron las lágrimas y le dije sí es cierto y me dice déjame ayudarte recuerdo clarito era un viernes 12 de diciembre el día que me dijo eso y justo irónicamente era como un mes que yo estaba viviendo fuera de mi casa salí porque mis papás obviamente no me dejaron no me dejaban consumir ¿no? qué padre va a querer que su hijo consuma entonces justo yo regresé y mi mamá me dijo eso recuerdo que mi mamá siempre ha sabido cómo convencerme y cómo llegarme me empezó a tocar la mano o mi hijo que no sé qué empezamos a hablar y me dijo eso y me cayeron las lágrimas como te decía David y dije sí yo necesito ayuda ¿alguna vez has hablado profundamente con ella del tema? ¿ella alguna vez se ha reprochado el hecho de haberse ido por buscar un mejor futuro y haberte dejado? en realidad no quiero echarles la culpa sería muy egoísta de mi parte no digo echarles la culpa pero ¿alguna vez ella reflexionó sobre eso? sí claro ellos durante muchos años tanto mi papi como mi mami me pidieron disculpas me decían mi hijo perdóname Santi discúlpame yo no quise hacerte daño yo quiero que tú me entiendas que yo me fui para buscar un mejor futuro para ti y tus hermanos entonces como le decía o sea sería muy egoísta echarle la culpa yo le decía a mi mami en aquel entonces en actividad le decía mami no no se preocupe no pasa nada yo entiendo pero eran palabras vacías palabras que solo salían porque cuando ya era más adulto no quería sentirme vulnerable ¿no? ¿cuántos años tienes acá? acá yo ya llevo nueve años bueno nueve años sí nueve años fin de año el 14 de diciembre cumplo nueve años ¿y cómo ves tu presente? yo me siento muy agradecido con Dios porque en todo este tiempo he ido cumpliendo metas que yo en actividad pensaba que nunca iba a poder cumplirlas muchas cosas de hecho que le agradezco a Dios a Dios primeramente porque Él me ha puesto a personas correctas en mi vida personas que tienen y se han ganado el corazón conmigo y a un chico que en este momento está en ese mundo oscuro perdido tú eres un testimonio para decirle hay oportunidad que sí se puede si nosotros en realidad queremos cambiar sí podemos es solo cuestión de sacrificar ciertas cosas para poder mantenernos en este camino gracias Santiago por abrir tu corazón y estar con nosotros muchas gracias David gracias a ti bueno y mientras conversábamos con Santiago se ha incorporado Eric ¿cómo estás Eric? bienvenido a la movida ¿cómo es la movida con usted Eric? ¿cómo está? buenas noches ¿cómo está? ¿cuál es su apellido? Sánchez Sánchez Lamar muy bien ¿de dónde es usted? yo soy de Estados Unidos mi familia es de Ecuador pero pero yo nací allá y crecí allá ahora ya estoy entendiendo todo antes de que usted se incorpore a esta sala me decían ya llega el gringo ya llega el gringo sí, sí aquí me dicen el gringo soy mitad mitad o sea he crecido allá pero familia de aquí ¿y en qué estado nació? yo nací en Luisiana ah, mire usted sí, en Luisiana pero crecí por la costa por Miami por esa área y también por el norte por Pensilvania lo tengo ¿y a qué edad vino acá? siempre he venido aquí de vacaciones pasé un par de años de niño y más bien yo estaba aquí de vacaciones hace unos antes del COVID vine aquí simplemente de vacaciones y en eso vine y me interné vine y me interné aquí porque ya ya no podía más ya no podía más ¿por qué no podía más? realmente creo que estaba estaba perdido ya estaba muy perdido yo andando de lado en lado y me puse a consumir me puse a consumir ya quería ya no quería aceptar la realidad de lo que era entonces vine y y aquí encontré renacer ¿no? aquí en en Paute ¿usted cree que renació aquí? ¿ha vuelto a vivir de alguna manera? yo sí esta no es mi primera clínica ni segunda yo ya tengo esta es mi novena clínica novena clínica sí tengo más de 20 años de consumo entonces ya de verdad me cansé y aquí encontré algo muy diferente pensé que yo iba a entrar nomás y salir como cualquier otra clínica ¿no? y seguir quizás andando pero aquí realmente encontré gente que me entendía gente que yo podía compartir me sentí en casa y encima más aquí somos como una familia aquí y realmente fue algo que a mí me ha cambiado y me he quedado aquí casi cuatro años cuatro años sí me quedé a vivir aquí el doctor me ha ayudado con un huerto allá atrás tiene un espacio y hasta empecé a estudiar tengo un permiso del ministerio de salud para practicar terapias alternativas terapias florales y ahorita ayudo a gente que quiere salir a pasar en la huerta porque la naturaleza también es algo que me atrae a mí y aquí Pau usted como ve el área es hermoso es montañas es naturaleza entonces he podido lograr eso aquí y ya vamos a hablar del tema de los huertos que es una cosa muy especial y muy bonita pero sí me resulta a mí inevitable preguntarte es decir 20 años me has dicho que estuviste en este mundo más o menos más de 20 años y me es inabilidad preguntarte cuál es tu historia si quieres compartir tu historia es decir cómo empieza ese consumo y por qué crees tú que empezó yo creo que que nunca sentía que encajaba en la vida con nada no sé siempre quería escapar de la vida pero yo me hundí en la droga la droga el alcohol simplemente para no pensar en 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 como yo estaba y nunca me daba cuenta de eso de clínica en clínica me iba y y siempre siempre me sentía que no me encajaba yo personalmente y pasó algo con tu familia con mi familia no tuve realmente tuve una buena familia mi mamá me dio todo el amor mi papá también el estudio cosas no pero creo que esta enfermedad de la adicción es algo que muy poca gente entiende no como padre especialmente no para para poder ayudar y ellos trataron lo más que pudieron como dije esa es mi novena clínica y ellos trataron me apoyaban anda una clínica anda otra anda otra y por qué crees tú que ha sido tan difícil salir de la adicción porque a muchas has llegado por voluntad propia muchas clínicas y has intentado una y otra vez porque es tan difícil Eric la razón que es tan difícil para mucha gente es porque no entienden su propósito en la vida y no tienen ese contacto con su poder superior en mi opinión no encuentran ese propósito de qué se trata la vida y no hay entonces se sienten vacíos y lo tratan de llenar con el alcohol y la droga tú ¿tú sentiste en algún momento que tocaste fondo? sí sí yo llegué aquí en casi lo último más bien ni me acuerdo ni cómo llegué de veras no me acuerdo llegué con delirios trémors llegué con puntos en la cabeza aquí llegué mi costilla fracturada y sí me dieron convulsiones cuando llegué aquí estuve en menos 40 libras menos de lo que peso yo ahorita llegué en los últimos estados aquí ¿y cómo ves ahora tu presente? mi presente lo veo con esperanza lo veo con luz lo veo con propósito y satisfacción o sea hoy por hoy me siento satisfecho de una manera de la cual nunca he tenido y nunca he podido llenar el alcohol y la droga es otro tipo de satisfacción que yo he aprendido aquí y he tenido el chance de hacer y es realmente algo que que nunca he sentido y me gusta hasta poder compartir con otros con otros porque por estar perdido por tantos años y buscando esa satisfacción en la vida no placer porque es muy diferente el placer y la felicidad con la satisfacción y cuando lo he podido encontrar de veras es algo que uno quiere compartir con otros y realmente es algo que me siento lleno me siento con propósito me siento lleno y estoy muy satisfecho y hablando de propósitos hace un ratito conversábamos precisamente de ese tema de lo importante que es salir de aquí con un propósito de lo importante que es salir de aquí digamos a encarar el mundo sabiendo qué puedo hacer afuera y quiero que me cuentes de tus planes y que me cuentes de esto muy bonito de los huertos acá sí aquí en 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 la en el programa de Narcóticos Anónimos y eso se habla de sueños dormidos que el adicto tiene pero que nunca los puede realizar en la vida ¿no? por por su consumo y esto de de realizar esto ha sido un sueño dormido que yo he tenido a mí siempre me ha impactado lo que es la la medicina integrativa creo que desde niño no mi familia mi mamá siempre ha sido la medicina alternativa o homeopática cosas así las plantas la naturaleza y es algo que siempre he tenido un 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 querer poder ayudar a la gente por medio de eso pero nunca he podido por mis adicciones y llámelo coincidencia llámelo dios pero llego aquí y veo atrás que estaba un área ahí atrás básicamente botada ¿no? claro como decimos los monos un terreno vago un terreno vago ahí pero lo chistoso es que había un cuillero había chispeadores había todo hasta aquí al lado se compra todos los y es un pueblo que donde se vende se mueve bastante la agricultura claro yo digo y le pregunto al doc le digo doc por favor tengo estos planes siempre he querido tener poder un huerto aprender a hacer esto para quizás un día en el futuro armar un tipo de clínica y poder ayudar a la gente de una manera alternativa digo puedo utilizar y los cuis tienen que comer le digo puedo utilizar el espacio atrás y nunca me olvido el doc me dijo le digo le puedo pagar en cuis no tengo mucho le puedo pagar en lechugas y cuis me dice me dice mi hijo solo no te drogues las palabras famosas del doc solo no te drogues de ahí el reto bienvenido bienvenido y realmente es algo especial no porque es como las coincidencias del mundo o sea algo que yo he querido por tanto tiempo y no he podido lograr y aquí estaba no y a pesar de eso he podido estudiar el aquí tengo el doc ha sido muy bondadoso con eso me he dado posada tengo donde dormir tengo donde quedarme me consigo un trabajo él aquí y he empezado a estudiar esos esos en estos últimos años como dije tengo ya mi permiso para ejercer prácticas alternativas por el ministerio de salud he empezado otros cursos y y sigo en eso ya con propósito ¿cómo te ves entonces a futuro? ¿dedicado a? dedicado a la medicina integrativa va a ser un camino largo ¿no? pero pero nada lo que vale la pena en la vida viene fácil ¿no? y y es algo que que me siento que me me da ese empuje todos los días ¿no? y el estar aquí también en este ambiente es algo también bien importante para mí que no hay en otras clínicas ¿no? uno termina su proceso y chao hasta luego ¿no? pero aquí el doc dice ¿qué es eso nomás? tengo gimnasio tengo la huerta tengo compañeros como elías del doc cualquier cosa que me pasa aquí estoy estoy aquí viviendo en todo entonces siento que esto es algo que me ha mandado mi poder superior Dios a decir mira aquí está este es este es tu camino probablemente probablemente esa hermandad esa comprensión y un huerto te han cambiado la vida sí sí es algo muy muy especial que he encontrado aquí o sea con todos y realmente es algo que de la cual estoy muy agradecido y ahora le da le da las coles para la ensalada las coles de la ensalada para el cumpleaños le hicimos unos cuis para el cumpleaños del doc al aniversario están ahí lechosa lo que sea no es mucho pero siento que es algo que que sirve que va a servir para algo más grande por supuesto que sí al futuro y me alegro también poder sacar porque hay mucha gente también que le gusta estar afuera y eso y me da alegría el doc dices claro si quieren salir vamos y me ayudan pasamos afuera bien cogemos sol naturaleza y es algo que a mí también me alegra poder ayudar a otros chicos que yo también los veo perdidos porque yo pasé perdido muchos más de 20 años y yo los veo con las mismas maneras de pensar y les digo yo te entiendo yo les entiendo eso pero tratemos de eso y realmente es una alegría para mí tener todas esas oportunidades aquí muchísimas gracias Eric yo me alegro infinitamente de corazón por tu presente y por tu futuro que sé que va a ser mejor gracias gracias hermano muchas gracias ha sido una charla realmente enriquecedora con todos ustedes esta noche y estos son los momentos que Dios nos regala yo decía al inicio de este podcast que a veces nosotros se nos ocurren estos programas y nos rompemos la cabeza pensando cuál es el siguiente famoso al que podemos invitar cuando en este país existen muchas personas con una valía extraordinaria cuyas historias merecen ser contadas nos vemos en la próxima movida la movida con David Romero y